hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces siempre lo digo que pesada échale un ojo y si te gusta quédate y suscríbete y si sí me alegro de verte en el vídeo de hoy os traigo otro haul de primark porque yo sé que os encanta porque si es que es así si es que os encanta primark pero en esta ocasión he querido hacer algo distinto en vez de irme a comprar a lo loco ahí a la venga que compre todo lo que vea no puede ser me he marcado un objetivo puesto que la fecha es buena para ello y he decidido ir a buscar un look completo para eventos por menos de 50 euros y un look para un evento lo podré encontrar por 50 euros y en primark para un evento en primark pues por eso me he puesto un objetivo para que este vídeo sea un poquito distinto y salgamos un poquillo de la rutina teniendo lo que más nos gusta que es el traperío así que lo he conseguido señores y no por 50 euros sino por menos casi 10 euros que tienes un evento este mes solucionado porque por muy poquito de aquí lo tienes hecho empiezo hay y antes que nada si me veis estos ojos radiantes de hoy que mirad mirad qué bonitos es un look hecho con la nueva paleta de w7 la socialite que tenéis un vídeo que voy a dejar por algún lado de la pantalla por si no lo habéis visto y lo queréis ver pues ahí lo tenéis ahí lo tenéis que no es el mismo que me hice aquel día pero que yo sigo probando porque la paleta la verdad es que me ha encantado en fin que continúo con lo que os he venido a enseñar pero me parecía una buena ocasión recordaros ese vídeo puesto que creo que podéis completar con él el look de evento y por dónde vamos a empezar pues claro que sí y tenemos que empezar pues por lo importante y para empezar os traigo este vestido este vestido que como veis es en tono pastel colores que nos sientan normalmente muy bien en esta época del año porque resaltan el morenito es completamente largo hasta los pies tiene la sisa metida algo que también normalmente suele sentar muy bien porque parece que estilista a los hombros y deja lucirse la clavícula que a mí personalmente me parece algo muy bonito en la mujer con este fruncido que lo que consigue que se frunza son las propias tirantas del vestido y que podéis ir poniendo a vuestro gusto sin problema tiene por detrás dos botoncitos y con una tela como veis pues con muchísimo movimiento que cae sobre el cuerpo sin marcar con lo cual nos ayuda a disimular como yo digo los descuidos del invierno fin que a mí me ha gustado muchísimo este vestido tiene un precio de 22 euros y digo yo que por 22 euros pues un vestido para un evento nos sale genial lo he combinado con estos zapatos que es un zapato salón básico simple creo que además en un color un fondo de armario total este color new rosado que va con todo que siempre 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 te va a sacar de un problema porque es que este color es que va con absolutamente todo y además a mí personalmente es un color que me gusta porque me da la sensación de que resalta el morenito de mis pies y me gusta muchísimo entiendo que quizás algunas habríais escogido una sandalia descubierta pero ya sabéis las que me conocéis que yo soy una comodona de la vida y qué quieres que te diga una sandalia para un día que sabes que va a estar sentadita y esto estupendo pero para un evento que lo que quieres es disfrutarlo reírte bailar y hacer el loco las tiras normalmente te matan los pies este modelo de zapatos pues normalmente suele ser comodísimo y este en concreto con este taconcito tan pequeño más me parece el tamaño justo para que te estilice sin que tengas que ir amargada por la vida porque al final hay veces que es que de la puerta al coche ya te están doliendo o sea que está para una foto y no te hagas dos porque ya sales con la carita de no puedo con mi vida y para que vamos a un evento vamos a disfrutarlo vamos a darlo todo y a pegarnos el lote de bailar y de estar de pie de andurrear por el sitio y eso pues a pasarlo bien así que lo combino con estos zapatos que como veis son un clásico y un básico y tienen un precio de 14 euros como complemento encontré esto que además es algo que está muy de moda ahora mismo aunque yo pienso que las argollas jamás han pasado de moda pero bueno ahora están pegando más fuerte aún y son estas argollas anchas que como veis tienen tienen una especie de grabadito haciendo una onda me han llamado la atención porque a mi parecer no sólo son sencillas sino que también elegante y tienen el tamaño justo para que se te va a venir pero que no se te va a venir y te recuerden como aquella que llevaba el pendientazo de su vida porque hay pendientes tan grandísimos que al final les restan protagonismo a tu propia cara yo prefiero siempre como digo ir cómoda cosa que iría con un tamaño así puesto que no pesa y no está molestando en la oreja y aparte que se me vea a mí que oye que para algo se pasa una un rato arreglándose no pase la protagonista unos pendientes de dos euros que es lo que cuestan estos no pueden ser los protagonistas de mi evento y para finalizar he elegido este pack de horquillas que trae un par que son iguales y los otros tres que son como pasadores por tres euros que tiene un precio espectacular ahí las podéis ver un poquito mejor y las que he escogido para utilizar en el look han sido estas dos de aquí y cuál es la suma de todo lo que os he enseñado hoy a ver de los que me estáis viendo a quién se le dan bien los numeritos pues la suma de todo lo que os he enseñado es esta no podéis decirme que un look completo de evento por este precio os asusta porque es imposible así que os lo enseño puesto porque si por casualidad teníais algo de reticencia al verlo puesto seguro que os llama muchísimo más la atención y fin espero haberos ayudado a todas aquellas que tengáis un evento próximo porque bueno hay eventos que salen así de la nada que no sabes qué ponerte y que además no te quiere gastar la pasta de tu vida porque oye las vacaciones están a la vuelta de la esquina y queremos tener el dinerito para disfrutar y sobre todo para la rebaja porque es todo hay que decirlo están ahí ahí apretando pero suponiendo que no salga un evento así de la nada como acabo de decir que pasa alguna vez aquí tenemos un look baratito baratito que es como a mí me gusta así que hasta otra adiós